En una soleada mañana de febrero, relatos del viajero llegó a la laguna de Sauce Grande. Se encuentra ubicada en el partido de Montehermoso a 650 kilómetros de Capital Federal por ruta 3, a 100 kilómetros de Bahía Blanca y a 5 kilómetros de la ciudad de Montehermoso y a 400 kilómetros de Mar del Plata. Es un cuerpo de agua originado por la deflación sobre el cauce fluvial persistente del río Sauce Grande, que nace en la Sierra del Macizo de Ventania y descarga sus aguas al mismo poco antes de su embocadura en el Océano Atlántico. La laguna se encuentra a unos 5 kilómetros de la población de Montehermoso y a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Abarca unas 2.900 hectáreas y su profundidad promedio es de 1,60, aunque en algunos sitios llega a 4 metros de profundidad. Sus aguas son verdosas y cristalinas. La laguna es también un importante reservorio de avifauna. Este espejo de agua es para los amantes de esta especie uno de los santuarios que tiene la provincia de Buenos Aires y logró dar a sus habitantes verdaderos trofeos que llegaron a superar los 2 kilos y 70 centímetros de longitud. En ella también se pueden encontrar barrancas, bajas de tosca, suaves declives, fondo de barro y conchillas y agua cristalina. Sus costas por lo general son suaves, con declives y barrosas y poseen segmentos poblados de juncos. En el fondo de la laguna es casi todo el barro, aunque en la parte sur está formado por conchillas. La laguna ha sufrido desde principios del siglo XXI una merma en volumen de su agua, producto de varios factores como ser el desvío de cauce del río Sauce Grande y la extracción de agua de la laguna para riego. Es una alternativa para cuando el día no está para hacer playa. A tan solo 7 kilómetros de la ciudad de Montehermoso se encuentra este verdadero paraíso para la pesca deportiva del pejerrey y para los amantes de los deportes náuticos. En la laguna se puede pescar una amplia variedad de peces como el pejerrey, mojarrita, madrecita de agua, dientudo bagre, bagrecito, cantos, entre otros. Entre la flora, juncares, duraznillos, espadaña, cola de zorro, gamba rusa, sumergida y erechos de agua flotante. Este balneario presenta una gran biodiversidad y atractivos turísticos que satisfacen las necesidades tanto de los amantes de la pesca y deportes náuticos como de aquellos que gustan realizar avistajes y safaris fotográficos. El espacio cuenta con servicios de fogones abiertos y juegos a aire libre. En la década de 60 se realizaron excavaciones en el lugar quedando expuestos restos humanos y utensilios que debieron pertenecer a pueblos originarios representados por los tehuelches extensionales o también por la etnia chechejet. Si bien la temporada invernal es la que convoca a miles de pescadores, llegados de todo el país también es uno de los sitios preferidos para disfrutar de un asado o bien para pasar el día libre junto a la familia durante la temporada de verano, cuando los días no son de los mejores. Sus parrillas y distintos espacios verdes, cuidados hasta el mínimo detalle por el actual concesionario, permiten al visitante disfrutar de un día de campo con laguna incluida, con la posibilidad de salir a remar en alguno de los botes que allí se alquilan, de caminar por la orilla o intentar la pesca de costa del pejerrey. Tan es la cercanía y el cómodo acceso a la ciudad de Montehermoso que, muchos deportes de agua y viento como el windsurf y ahora el kitsurf, ganan protagonismo en la laguna cuando las condiciones del mar no son las más recomendables y seguras. Cuando esto ocurre, el camino que se para de Montehermoso es copado por vehículos 4x4, por los colores florecentes de las velas y tablas y por una movida de jóvenes que se acercan hasta la sauce grande para salvar la jornada y sobre todo para vivir un día distinto. Se presenta como un atractivo especial cuya diversidad se ve enriquecida por especies de invierno y verano tales como abutardas, halcones, grupos de diversos ñandúes, perdices, loros barranqueros, cotorras, palomas y 40 especies de aves en general. También podemos observar garzas, cigüeñas, chajaes, flamencos, patos, gallaretas, gaviotas y algunos pajaritos ligados al juncal. Aquí se pueden encontrar todos los servicios que el turista requiere, oficinas de informes turísticos con provisiones encarnadas, fogones a aire libre, baños públicos, alquiler de botes y navegación habilitada. En suma, la laguna del Sauce Grande tiene de todo y para todos los gustos, en un hermoso ambiente natural, cerca de todo. Nos esperamos como siempre en otro programa de Relatos del Viajero, el nuevo destino en el país y el mundo. Relatos del Viajero